Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirles muchas felicidades este 22 de febrero a Manuel Alarcón. También recordamos muy especialmente a su mamá Margarita que hubiera cumplido años. Mirta Roa de Gauna también seguramente estará de festejos y Kiara Monteleone. El 23 cumplimos con Agustina Garay, Araceli Acosta, Marta Álvarez Paceto y festejarán bodas de plata. 25 años de casados, Teresa Fernández y su esposo Francisco Pérez. El día 24 cumplimos con Ana Giudici de Negro y con Anita Farizano. También es el cumpleaños de Graciela de Piatoni, de Mabel Frid y de Silvana Ceballos. Ese 24 están de cumpleaños Ángel José Cacho Viudes, Claudio Torres. También es el cumple de Daniel Guzmán, de Eduardo Ríos, de Jorge Azayac y de Santiago Tuli Blanquet. El día 25 es el cumpleaños de Liliana Arpino, de Susana Abogado y de Verónica Breguens. También saludamos al arquitecto Gabriel Romero, a Guillermo Valenzuela, a Miguel Plasivat y al señor Sebastián Vallejos. El día 26 es el cumpleaños de la doctora Ebe Blanco. También saludamos a Gladys Sánchez, a Laura Gagliardone, a Mónica Guzmán Méndez de Mosqueda. También es el cumpleaños de Nilda Galarza, de Ramírez Barrios, de Sandra Branz, de José Luis Sosa Machuca y de Roberto Ayala. El 27 cumplimos con la hermana Francisca y con la señora Porota Maidana del Hogar de Ancianos. Hacemos lo propio con Sofía Shedler. Saludamos a Wally García, a Gustavo Crudel y a Rubén Aguirre. Y finalmente el 28 un cariño más que especial para el contador Luis Díaz. Saludamos también a Alicia Candaz, a Berta Jiménez de Cataneo, a Karina Bejarano y a una pequeñita que se llama María Candelaria Galvez de Bianchetti. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes que lo hemos presentado desde el Paseo Belgrano. El reencuentro dentro de siete días, solo si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Gracias!